Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por vos quieras Ya no soy madre del mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal Entonces allí triunfante, victorioso ascenderé A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré Allí no habrá más tristezas y trabajos para mí Con los redimidos al cordero alabaré Con los redimidos al cordero alabaré ¡Ay no encontraré! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video